Vamos, ahora sí. Amores, mi cuerpo ya está. Mi cuerpo ya se preparó para trabajar. Voy a ponerlo a trabajar. Primero, ocho balones. Ahora. Eso. Uy, ya estoy lista. Ok, vamos a empezar. Vamos. Vamos. Amores, salta. Salta. Jate y camina. Salta. Y camina. Dos saltos. Arriba y abajo. Salta. Camina sobre la esquina. Mucho. Controlado. Amores, que no se mueva tu cuerpo. Muevelo rápido. Muevelo. Mucho control. Mucho. 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 Salta. Círculo izquierdo. Salta. Círculo izquierdo. Dos saltos. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Eso. Sobre la esquina derecha. Lucho. Catorce. Controlado. Controlado. Control en su cuerpo. Eso. Parte de tu entrenamiento. Te aplica a controlar tu cuerpo. Listo. Ahora. Camina. Ahora. Camina. Son dos saltos. Arriba y abajo. Son dos saltos. Arriba. Listo. Padre. Cuoured. Arriba y abajo. Ahora. Arriba. Y abajo. Ahora. Arriba y abajo. Ahora. Arriba y abajo. Otra vez, los últimos, los últimos, los últimos, los últimos, los últimos, todos van a negociar con la derecha, ¿lo vieron? Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, aumenta la apertura de aire, salta, entrale con mi scurro, listo, vamos a esa derecha, vamos a esa izquierda, y pues a partir de ahí empezamos a entrenar, ¿eh? Marta, vamos, solo la anterior ha sido de ayuntamiento, solo la anterior ha sido preparación, ¿ok? Vamos a darle más de ahí, sí, eso, 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 mira, mira, viene a lo mejor, para regresar, eso, no a lo mejor, regresa, rodilla derecha, levanta la, eso, rodilla izquierda, abuelo, 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 abuelo ¡Suscríbete al canal! 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 Si ponen dos, si ponen dos, si ponen dos, maricita, si ponen dos, ya, vas, todo adelante, para atrás, palmeritas, las manos, palmeritas, rodíales, vamos, vamos, suavecito, suavecito, a la izquierda, y otro, prepara, 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 izquierda, y otro, ya, se ve, corremos, 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 vamos, holandita, vamos, 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 más, 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 Tenimos cursos todas las semanas. ¿Tienes que acostumbrarte al dolor muscular? Y pasa que ya lo que está valiendo estamos entrenando mal. Tienes que dolerte siempre. ¡Hey, hey! Vamos. Necesito más. Más de mil. Entrínate más. Curri, curri. Terrucha. ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Sulchada! ¡Más! ¡Corre más! ¡Corre! ¡Eres de derecha! Tienes uno. Tienes tres. Tienes tres. ¡Solo uno! Tienes uno. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Más fuerte! ¡Solo uno! ¡Fuerza! ¡Escapa! ¡Más rápido! ¡Aprimézalo! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Arriba esa palma! ¡Recupera! 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 ¡Arriba esa palma! ¡Marcha! ¡Sigue recuperando! ¡Sigue recuperando! ¡Tienes tres! ¡Marchando! ¡Dice! ¡Tienes tres! ¡Tienes tres! ¡Como veis! ¡Juega! ¡No hay calumbre! ¡Reviéntale! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Calma! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Calma! ¡Ese es! ¡Calma! ¡Fuerza! ¡Sal con todo porque descansas! ¡Descansa! ¡Sal con todo! ¡Descansa! ¡Para tres! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ahora! ¡Arriba! ¡Fuerza! ¡Mira! ¡No se levanta! ¡Qué traje! ¡Qué traje! ¡Y tuve! ¡Vende! ¡Te vamos! ¡Tienes tres! ¡Viva! ¡Saltamos! ¡Buenos amores! Ya estamos, vamos, vamos, Martita, atención, aquí se acaba, dos mandos, dos adelante, y cruzame, cruzame, dos adelante, y levanto, y levanto, cruzame, dos, prepara tu brazo izquierdo, Eva, revinta, tres, uno, tres, cuatro, ya no descansa izquierda, ya no descansa, remiéntalo, dale uno, seis, limiéntalo, dale uno, remiéntalo, el último, por atrás, Marta, por atrás, impulsa, antes, y el impulso grande, impulsa, izquierda, impulsa, 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 izquierda, impulsa, derecha, impulsa, izquierda, el último, al último, al último, al último, al último, al último, al último, ahora cruzame, tenirita, adelante, cruzame, adelante, vuelta, vuelta, pulsa, 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 ya está, vamos a empezar con el pie izquierdo, adelante, pulsa, 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 pulsa Acompaña tu marcha, cuatro golpes Un, dos, tres, cuatro Repita Eso, un, dos, tres, cuatro ¡Ripita! Vamos, vamos, vamos Eso Muy bien, otra vez Vamos Eso es Amores, te necesito más potente Quieres que quieras Me dais un día de golpes con más fuerza ¿Eh? Decía Más fuerza lo vais primero Caía, pero todo el mundo Cinco, cinco Cinco, cuatro Cambiamos Aquí, cámbiale, aquí Dos Ya está Decía Este, 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 este No, dos, 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 dos Desplaz y testosteros Un, dos, tres, tres, tres Un, dos, tres, dos Capita más para entrar con el pulco No Una copulante con sola Un, dos, tres, tres Un, dos, tres Un, dos, dos me golpea me golpea me golpea me golpea y baja corte es donde la eleva del flan golpea y la el suelda me golpea y baja eso es nuevamente por eso, siento que me hace mucha gente ya ¡Abra! ¡Abra! ¡Uf! ¡Ya! ¡Vale! ¡Uf! ¡Uf! ¡Pira! ¡Pira y levanta, levanta! ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Uf! 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 ¡Uf ¡Suscríbete! y el otro, lo ha procedido, ok, vamos, un punto, uno a uno, lo ha procedido, listo, un día, no caminamos, tiene un movimiento, dos, dos, el pie, pero no necesito, yo siento aquí, Dios mzyieza, glúw De hecho hasta que las mentes hicieron, mientras está bien, de esta mañana, muy bien, que las am 설명es hubo un tipo, el cuto, senator, y, que la Administración el cual iba a competir esas岏, de perdón, un punto de guarda, el no da wat misma, la verdad, es definitivamente, ¡Suscríbete al canal! 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 Están curando tu madre, no sé por qué. Aporta el bebé. ¡Vamos! 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 Y ríos. Enseguro, se baila atrás. 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 Ríos. Ríos. Adiós. Vamos a ti. Respira. Respira profundo. Sinta. Acomunicada abajo. 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 ¿Panamos? Ahora, con los días. Con los días. Vamos, vamos, vamos. Mamá, patente, patente. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! Ahora sí. Se viene el sufrimiento constante. ¡Contante, constante! Sigan. Vamos, Holanda, vamos. Vamos, Berta, vamos, Berta, vamos. ¡Más! ¡Más! Vamos, mi amor, vamos. Con todo, con todo. ¡Sigan! 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 ¡San! ¡Sin! ¡Allá sí, va arriba, vamos! ¡Mers! ¡Ah! Vamos, man, vamos, mary, vamos, mary! ¡Ah! ¡A design! ¡之前! ¡I es y en dos! ¡Lżyć! ¡Y la Nigla! ¡Sigan! ¡ Design! ¡Control! ¡Control! ¡Sigan! ¡Mirazo! ¡Conciéndrese! ¡Sí podemos eliminarlo! ¡Que no caiga el codo! ¡Ya lo tengo en el vestido! ¡Cierra los del surja! ¡Cierra los del surja! ¡Vamos! 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 Tengo que olvidar su amor Si me vas a un gran amor Su cariño que me hace mal ¡Vamos! Es mejor No verla ¡Vamos! 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 A mí también me pasó Yo por ahí Tuvo un año Y jugó con mi cariño Ven Den burada ¡Vamos! ¡Vamos orang 무 câmb��! ¡Gracias! ¡Vamam! 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 ¡Vちゃ! ¡Vamos! 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 ¿Se acuerdan de lo que publicó el producito? ¡Se nota! ¡Se nota! ¡Se nota! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! 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 ¡Y más arriba! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Arriba y más arriba! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Arriba y más arriba! ¡Vamos! 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 ¡Amaru! ¡Muy bonito! ¡Aguanta! ¡Sobre los pies! ¡Suscríbete!